Remedio casero para el colesterol alto o la presión alta. Nuestro cuerpo a pesar de que sufre de muchas cosas, si lo pensamos bien y hacernos una retrospectiva, es realmente fuerte ya que a pesar de que nosotros más de una vez lo ponemos a sufrir con malas costumbres como una alimentación errónea, aún funciona bien. Pero como toda maquinaria, llegará a un punto donde no va a funcionar como antes, ahí es donde aparecen las famosas enfermedades causadas por el mal uso de tu estómago, o para decirlo de otra forma, aquellas enfermedades causadas por un mal hábito alimenticio. Entre esas enfermedades hay muchas las cuales son muy populares como lo es la hipertensión y el colesterol alto, ya que ciertamente estas pueden ser causadas por algunos problemas genéticos pero si nos vamos a las estadísticas, la mala alimentación es el primer causante. El alto colesterol no es algo para tomárselo a la ligera ya que, si sobrepasa los límites, puede llegar a ser muy peligroso, incluso mortal, por lo que el día de hoy te vamos a recomendar un remedio natural fabuloso para que elimines el colesterol alto y trates la hipertensión. El remedio para el colesterol alto y la hipertensión. Para preparar este remedio contra la hipertensión necesitas hacer lo siguiente. Una cucharada de vinagre de sidra de manzana. Una cucharadita de miel. Una cucharada de jugo de limón. Un diente de ajo rallado. Un trozo de jengibre rallado. Preparación. La preparación es sumamente simple. Solo agrega todos estos ingredientes en una licuadora por unos 30 segundos. Asegúrate de que todos se mezclen muy bien y el de conseguir una sustancia lo más homogénea posible. Cuando termines, guárdalo en un envase cerrado en tu nevera por unos 5 días. Hacemos mucho énfasis en que debe estar tapada, por lo que un frasco de vidrio es lo ideal. Método de uso. Debes consumir este remedio natural dos veces al día, en la mañana y en la noche. Te recomendamos que sea una cucharada antes de desayunar y otra cucharada antes de cenar. No puedes excederte de 3 dosis al día. Recuerda seguir el proceso al pie de la letra y verás grandes mejoras en tu salud. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario, también revisa los vídeos que tenemos recomendados para ti. Gracias por ver el video.